Hola gente estoy haciendo este vídeo porque este youtuber necesita su ayuda, ya que él está haciendo vídeos con mucho esfuerzo, él les puede hacer una intro de su canal si le preguntan en los comentarios. Además él hace vídeos para descargar juegos, así que pueden decirle que juego quieren descargar y él hará un vídeo de como descargarlo por favor suscríbanse a su canal.